ANSE, la plataforma de afectados por el mar menor y ecologistas en acción, llevan dos días en Bruselas para tratar el problema del mar menor. Tras varias reuniones piden mayor financiación para buscar una solución al estado de la Laguna Salada. Representantes de ANSE acompañados de la plataforma Pacto por el Mar Menor y ecologistas en acción han mantenido diferentes reuniones en Bruselas. El objetivo, la Laguna Salada. El objetivo fundamental era retomar la petición que se hizo ante la Comisión de Peticiones del Parlamento y la queja que se interpuso en su día en el año 2016 ante la Comisión de Peticiones. Recordar que hace ya 20 años que en nuestro caso también interpusimos una queja por incumplimiento de la directiva de Nidratos. Llamar un poco la atención, quejarnos, pensamos de una respuesta inadecuada de la Unión Europea a las quejas que se interpusieron. Estamos convencidos que la evolución del mar menor, la mortalidad masiva de peces de octubre, pero la situación actual con gran entrada de aguas descargas de nutrientes y problemas graves de eutrofización son una demostración de que la Unión Europea tampoco actuó de manera adecuada. Confío excesivamente en la respuesta de la Administración española, principalmente a la comunidad autónoma de la región de Murcia. Las organizaciones han transmitido en las diferentes reuniones su malestar por la falta de respuesta eficaz ante el incumplimiento de diversas directivas europeas en el entorno del Mar Menor. El resultado ha sido la degradación profunda del ecosistema. Insisten en que la Unión Europea tiene que participar en la futura solución. Insistir en que la Unión Europea también asuma su responsabilidad en la crisis del Mar Menor, que exija a las Administraciones españolas que den una respuesta adecuada a lo que está ocurriendo y que también ayuden de alguna manera a nivel técnico y a nivel económico a que la solución del problema del Mar Menor no tarde tanto como está tardando y que llegue realmente. Según ellos, el presupuesto regional presentado recientemente no aporta soluciones al problema. Bueno, sin necesidad de que se produzca ninguna lluvia torrencial, lo que el Mar Menor está recibiendo y la situación en la que se encuentra es suficiente como para que con el aumento de las temperaturas se produzca un empeoramiento y un empeoramiento importante. Y con la previsión de actuaciones por parte de las Administraciones, hemos tenido durante el viaje oportunidad de echar un vistazo a los presupuestos de la comunidad autónoma para el Mar Menor y desde nuestro punto de vista, en general, lo que se plantea no va a solucionar en absoluto la llegada de aguas. Insisten en que repetir lo que no ha funcionado anteriormente no va a solucionarlo. Muchas de las medidas van más destinadas a repetir infraestructuras que se han hecho hasta ahora y que no han servido para nada, por ejemplo, los famosos tanques de tormenta, hay cuatro nuevos tanques de tormenta. Hay medidas que pueden ser interesantes de recuperación de fauna, pero que no afectan al origen del problema. A pesar de su decepción inicial por la falta de eficacia de las instituciones europeas de los últimos años, creen que tanto los europarlamentarios como los cargos institucionales de la Comisión y el Parlamento están más sensibilizados con el grave deterioro del ecosistema del Mar Menor. Hay más disposición e interés en buscar las vías más eficaces para revertir la degradación de una de las lagunas más singulares de Europa. Ellos tienen algunas soluciones. Poner en marcha un filtro verde de grandes proporciones que podría recibir todas las aguas que entran superficialmente, al menos en la zona oeste de la laguna, lo que entra por Marina del Cármol y lo que entra por la Rambla del Albujón, y aprovechando una infraestructura en desuso, que sería la antigua depuradora del Algar, perteneciente al municipio de Cartagena, y que desde nuestro punto de vista podría ser una actuación relativamente urgente, no inmediata, siempre hemos dicho que las actuaciones inmediatas en general no han sido acertadas y no afectaban a la origen del problema. Y como infraestructura útil desde nuestro punto de vista, esa sería la más importante, que requeriría además una compra o expropiación de bastantes decenas de hectáreas de agricultura intensiva, que pasarían a convertirse en un espacio natural que haría funciones de desnetrificación mediante vegetación autóctona. Para explicar las posibles soluciones que aportan, piden diálogo e inversión, y se felicitan por lograr el compromiso de la Unión Europea manteniendo la petición por el mar menor abierta.